Internet a un paso de tu casa Plásticas porque le gusta recogerlas No sabía qué hacer con esas botellas Vino, se empapó en el kiosco Y comenzó a averiguar Qué podía ella hacer con esas botellas Mi nombre es Ramona Mesa Rodríguez Vivo en la vereda Providencia Corregimiento de Buenavista Pues a mí me gusta cuidar el medio ambiente Decidí reciclar las botellas que tiraban en la calle Después cuando tenía muchas Pensé qué hacer con ellas Decidí ir al kiosco Vive Digital Ahí me gustaba ver videos Entré a la página de YouTube Y busqué qué hacer con las botellas Que yo reciclaba Entonces descubrí que podía hacer dulceros Empecé a regalárselos a mis amigas Pero después vi que mi trabajo Ahí podía hacerme una platica Y empecé a venderlo Y ahí he obtenido dinero Para seguir adelante con mis ideas Kiosco Vive Digital Es una de las mejores cosas Que han llegado aquí a mi municipio Es el camino al éxito De ahora en adelante Ya los niños van a tener un mejor futuro La tecnología nos ayuda a tener un país más avanzado Con tantos avances tecnológicos Pues qué felicidad Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital Y aquí está el vídeo de la vida de cada colombiano Y aquí está el vídeo de la vida de cada colombiano Gracias por ver el video.